Hola, ya estamos aquí de vuelta en Kubernetes, en castellano, español, lengua de Cervantes, como quieras llamar. Hola Víctor, ¿qué tal? Capítulo 106. ¿Qué vas a hablar hoy? Pues un poco lo que la semana pasada cuando estabas enseñando los config maps y los secretos, una de las formas que utilizabas los config maps y los secretos es que lo montabas en un directorio y utilizabas en parte volúmenes y comentábamos que todavía no habíamos hablado de volúmenes, que era un buen momento. Y además hemos tenido un comentario sobre el capítulo donde montábamos el guestbook hablando precisamente de eso, de que faltaban volúmenes. Vale, vamos a un poco sumar el comentario para la gente que no lo haya leído. En el capítulo del guestbook, Ara lanzó una aplicación que tenía Redis como backend, una base de datos. Y la pregunta era si se caían los pods, se perdían todos los datos del guestbook. Y la respuesta era que sí, porque en aquel momento no habíamos puesto volúmenes. Entonces, pregunta, Ara, ¿cómo lo podemos hacer en Kubernetes para que si eso pasa, los datos no se pierdan? Respuesta, capítulo de media hora. Capítulo de volúmenes. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de eso de volúmenes, ¿no? Una de las cosas que hay que tener muy en cuenta con Kubernetes es que los pods son efímeros, ¿no? Y así es como tienes que pensar tu aplicación si lo vas a montar en Kubernetes. Es que los pods en algún momento, y no sabes cuándo, pueden morir, ¿no? Entonces, no puedes, si tú montas la aplicación pensando que tu pod va a estar ejecutándose todo el rato que sea necesario, te puede fallar, ¿no? O sea, entonces no puedes tener, no puedes confiar en el sistema de ficheros que tiene la imagen de tu container, que va a estar allí permanentemente, ¿no? Si lo haces, es probable que en algún momento tu aplicación falle, porque Kubernetes, y eso a lo mejor lo hablaremos en alguna otra sesión, puede decidir, no es que simplemente tu container, o sea, tu pod muera, simplemente puede decidir Kubernetes que lo quiere montar en otro nodo, que lo quiere cambiarlo por motivos, ¿no? Que ya lo comentaremos. Entonces, los pods siempre hay que tenerlos en cuenta, montar la aplicación pensando que son efímeros y tenerlo así en cuenta, ¿no? Pero evidentemente muchas aplicaciones necesitan algún tipo de persistencia de datos, y es aquí donde entran los volúmenes, ¿no? En este iconito del pod que tiene un volumen, dice DataSafe, que dice que tus datos son seguros, no siempre es cierto porque no todos los volúmenes son persistentes, ¿no? Que es un poco... También hay distintos tipos de volúmenes que lo iremos hablando, y algunos no son persistentes. Entonces, de hecho, el primero al que vamos a hablar, una de las razones por las que usar volúmenes es compartir datos entre los contenedores que están en el mismo pod, que es algo muy frecuente. Entonces, si has puesto dos o tres contenedores en el mismo pod, en general es porque necesitas que colaboren de alguna manera, ¿no? Y alguna manera de colaborar es compartiendo datos. Pero cada uno tiene su sistema de ficheros distinto. Entonces, los volúmenes es una solución para compartir datos entre contenedores. Entonces, yo de esto me quedo con que Kubernetes es como un trilero. Nunca sabes dónde está la bolita. Exactamente. ¿Está por aquí? ¿Está por allá? No puedes confiar, no puedes confiar. Bueno, entonces vamos a ver ese primer, que es el ejemplo más sencillo, ¿no? El compartir datos entre distintos contenedores, ¿no? Entonces, para empezar, la descripción de un volumen forma parte de tu descripción de tu pod, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos la descripción de pod que hemos visto muchas veces, ¿no? Un pod muy sencillo con, en este caso, la diferencia, que todavía no lo hemos visto, este pod tiene dos contenedores. Aunque en este caso es muy básico porque estamos utilizando Busybox para el ejemplo. Pero vemos que tiene, fuera de la descripción de contenedores, tenemos la descripción de los distintos volúmenes que hay en ese pod, ¿no? En este caso solo tenemos uno, que es el, lo vamos a llamar test, y es de tipo empty dirt. ¿Qué es un empty dirt? Un empty dirt es un, básicamente, un directorio que se genera cuando tu pod, que está empty, que está vacío, o sea, es una de las cosas, empieza vacío, y se genera en el momento que tu pod, lo, Kubernetes, lo pone, ¿cómo dirías, scheduler en español? Lo eschedulea. Lo eschedulea, por supuesto, lo eschedulea a uno de los nodos. Entonces, en ese momento se crea ese directorio y tus contenedores, los contenedores que forman parte de ese pod pueden montarlo, ¿no? En un sistema, en su sistema de ficheros. En este caso es interesante este ejemplo porque demuestra que, bueno, primero puedes montarlo en un contenedor y en el otro no, puedes montarlo en todos, pero es necesario montarlo para poder acceder a ese directorio, ¿no? Entonces tenemos aquí que cada contenedor lo monta en un sitio distinto, ¿no? Tenemos el primero que lo monta en barra bici y tienes que hacer referencia al nombre del volumen que has declarado aquí abajo, ¿no? En la parte, en la lista de volúmenes. El otro contenedor que utiliza la misma imagen lo monta en barra box, ¿no? Pero exactamente utilizando el mismo volumen. Entonces vamos a ver este ejemplo en el terminal y vemos qué ocurre, ¿no? Pues aquí estamos en la terminal. ¿Y esta especa en sí mismo funciona? Porque la imagen de bici box no tiene un entry point, ¿no? No tiene un entry point, no. De hecho, la que tengo... De hecho, es un ejemplo para que quepa. De hecho, ahora voy a enseñar el que realmente es, ¿no? Faltan los puntitos de abreviado. Exactamente, abreviado. Exactamente, abreviado. Vamos a ver dónde está esto. Vamos a ver. El entry point. Ah, ves, ves. Ves, ves, aquí lo hemos hecho bien. Bueno, otra cosa que vamos a hacer en esta sesión es que por primera vez vamos a usar un clúster de verdad. ¡Wow! No de mentirilla. No minikube. Entonces, estamos utilizando... Vamos a utilizar un clúster en Google que Google tiene un servicio de Kubernetes como servicio que se llama GKE. y es muy fácil crear un clúster de los nodos que necesites y ellos, básicamente, ellos gestionan lo que son el control plane de Kubernetes que está gestionado por ellos, ¿no? Aquí también, una cosa, y antes de que cambies, quería hacer un comentario sobre la línea del comando. Es una cosa que yo, cuando he estado haciendo mis pods y mis cosillas, pues, yo creo que cuesta un poco más entender que, por ejemplo, que tienes slip y 3600, que es un comando en un array, de hecho, lo que está haciendo es pasando... Si pusieras slip espacio 3600 en un comando, intentaría correr eso como comando. Es una cosa un poco rara, pero tienes que hacer un array de todos los parámetros. Entonces, si hubiera sido como menos t, 3600, tenías que poner coma, menos t, entre comillas, coma, 3600, para que la gente que lo esté haciendo en casa o en su trabajo no sea que lo sepáis, ¿no? Que la línea de comandos hay que... Donde hubiera un espacio, hay que dividirlo como un string separado dentro de ese array. Efectivamente. Gracias. De nada. Vamos a ver cómo... Bueno, vamos a ver que... Lo mismo, voy a poner un alias de kubectl para que sea más rápido. Vamos a ver cómo es nuestro clúster. Sí. Tarda un poco de... ¿Cómo está la línea? La autenticación. Sí, es que se tiene que ir ahí a... A Estados Unidos, donde le has puesto esto. Exactamente. Tenemos eso. Tenemos un clúster en GKE con la versión 1.10 de Kubernetes, ¿no? Una cosa interesante con Google, no por hacer mucha publicidad, pero la verdad es que es bastante útil, es que si nunca has usado su cloud, Google Cloud, puede tener... Tiene una especie de prueba, periodo de prueba, que te dan... Creo que son 300 dólares. Son 300 dólares, sí, de créditos gratuitos. Está muy bien. Para hacer todas estas pruebas, te das de alta y tienes 300 dólares o un año, lo que se acabe antes. Y la verdad es que si no tienes los clúster ejecutándose todo el rato, te puede durar bastante y puedes hacer todas estas pruebas con clúster de verdad sin necesidad de gastar dinero. Sí. Bueno, vamos a... a crear este... Bueno, vamos a limpiar un poco por aquí para que esté arriba. Este es el que vamos a hacer. Hemos creado el pod. Entonces vamos a ver qué pod tenemos por aquí. Ya están los dos ejecutándose. Vamos a hacer una descripción del pod. Y bueno, aquí está toda la ejecución, todos los eventos de Kubernetes para hacer el scheduling del... Primero el scheduling del pod y luego la ejecución de... O sea, todas las imágenes. Aquí puede... La descripción está muy bien para si falla algo saber por qué está fallando. Pero una de las cosas que te dice que el pod tiene un MTD, que es un directorio temporal, que dura, esto es importante, la vida del pod. Entonces, esto es solo para... Se utiliza para eso, para utilizar algún tipo de cache o para compartir datos entre contenedores. Daos cuenta que pone la vida del pod, no la vida del container. Si el container se cae y se vuelve a entrar, ahí está el mismo editorio que antes, pero el pod en sí mismo hasta que cambie de dónde está, pues... estará disponible. Muy bien. Entonces, vamos a ver, hemos creado ese directorio, se impidir, vamos a ver cómo vamos a usarlo, ¿no? O vamos a ver cómo... Esto no es... Vamos a decir que nos gusta en terminal en el primero de los contenedores que habíamos llamado Visi. Entonces, si recordamos, en el primer contenedor habíamos puesto el directorio en... barra Visi, que está aquí, ¿no? Entonces, si entramos ahí, efectivamente está vacío porque es un NTD. Vamos a crear un fichero, ¿no? Vamos a poner algo así más. Hemos creado ese fichero, es un fichero vacío, pero ahí está, ¿no? Entonces, si hacemos lo mismo en el otro contenedor, el que habíamos llamado Vox, primero había dos cosas. En este contenedor lo habíamos montado en un directorio distinto. De hecho, si hacemos aquí un Ls, aquí no existe el directorio Visi, existe el directorio Vox, que era el que... lo habíamos montado y seguimos en PDIR. Entonces, si nos venimos aquí, en vez de estar vacío, efectivamente tiene el fichero que acabamos de crear. Entonces, vemos cómo este MPDIR puede ser muy útil para compartir información entre los dos contenedores. ¿Sencillo? ¿Fácil? Bueno, bonito, barato. Bueno, bonito, barato. ¿Algo más de Vox? Lo que está bien es, por ejemplo, ya hablaros más para adelante, pero bueno, se pueden compartir cosas como, por ejemplo, si tienes una aplicación que crea unos logs para saber qué tal la aplicación, los puedes poner en un entity, configurarlo para que te vaya ese volumen y meterle otro container que te vaya leyendo esos logs y te vaya lanzando alertas o haciendo cosas o algo así. Entonces, te permite separar un poco el procesado de cosas como logs, datos, lo que sea. ¿Vas a hacer una sesión sobre eso? Buenas prácticas. Me alegra que me hagas esa pregunta. Sí, haremos una respuesta también de que se puede hacer con el tema de containers y sidecars y cosas así. Muy bien. Bueno, como hemos visto, hemos creado simplemente un volumen empty dir, pero puede haber muchos tipos. En la sesión anterior vimos que config map y secretos es un tipo de volumen, se puede montar como un volumen y hay otros, hay muchos tipos que lo podéis ver en la documentación. hay algunos como, por ejemplo, el host path que simplemente lo que hace es montarte un directorio específico del nodo donde está puesto ese pod que normalmente se utiliza para temas de estadísticas, para información que necesites saber sobre el host, más que para utilizarlo como persistencia. Y luego las distintas las distintas clouds evidentemente tienen sus discos, su modo de storage persistente que también han creado plugins para Kubernetes y se pueden usar. En nuestro caso estamos usando Google entonces probablemente vamos a hacer el ejemplo con Google pero hay como digo hay muchísimos tipos hay por ejemplo si hay también un tipo que es NFS entonces si tienes por ejemplo tu clase de Kubernetes en on-premises en tu data center pues puedes montar un un servicio NFS y utilizar así tener así datos persistentes ¿no? Entonces con este tipo como NFS los Google los discos de Google los discos de AWS todos estos si son persistentes porque están totalmente desasociados del pod ¿no? Entonces si el pod muere y se vuelve a arrancar el el storage sigue estando ahí y los datos no se pierden ¿no? A ver ¿qué tenemos por aquí? Vamos a hacer un ejemplito rápido ¿vale? a ver tenemos por aquí tenemos un ejemplo ¿no? un ejemplo en el que estoy haciendo también un visibox para hacer las pruebas le digo que me va a montar el disco en en barra gcedisc con un volumen que se llama testvolume que le estoy diciendo que el disco persistente se llama ara-data ¿de dónde sale eso? vamos a ver ¿de dónde sale eso? Sale de un disco que he creado previamente en en Google Cloud a través de las herramientas que tiene Google Cloud que tiene 20 gigas en una zona específica y entonces tiene un nombre ¿no? el nombre el nombre es ara-data y es el mismo nombre que utilizo en en mi descripción vamos a ejecutar eso vamos a ver qué tal va yendo esto porque esto irá seguramente un poco más lento como vemos aquí una de las cosas que dice es que él ha conseguido hacer el attachment del volumen lo ha encontrado y todo ha ido bien esto lo hace primero antes de arrancar el container esto siempre que tienes un disco cualquier tipo de de volumen que haya que montar lo hace primero si no lo consigue el resto va a fallar ¿no? entonces lo primero que se hace siempre es que se intenta Kubernetes intenta montar los volúmenes y si por algún motivo falla por ejemplo si no hubiera encontrado que existe un disco que se llama ara-data en mi misma cuenta hubiera fallado si hacemos vamos a ver vamos a poner el otro vemos que tenemos un nuevo directorio que se llama gc disk esto lo viene viene por defecto si vemos el tamaño efectivamente tiene alrededor de 20 gigas salvo clásico que se pierde y lo bueno de este volumen es que si no lo vamos a probar para ir un poco un poco más rápido si el pod muere y lo pasan a otro nodo no importa el nodo en el donde el es que dure lo ponga los datos siempre van a estar ahí ¿no? ¿ok? perfecto vale ¿qué pasa? que una de las cosas que ocurre es que si tú eres un desarrollador que quieres trabajas en una empresa donde el clúster de Kubernetes lo maneja otra persona el equipo de operations el equipo de IT de Sari como quieras llamarlo no tendrías por qué saber todo esto no tendrías que saber que alguien ha creado un disco en Google antes de que de que tú vayas a utilizarlo el nombre que tiene todo como demasiado complejo desde el punto de vista de desarrollador ¿no? es poner demasiado detalle entonces la idea sería cómo crear o sea Kubernetes pensó en crear primitivas nuevas objetos nuevos que hagan un poco de abstracción ¿no? para que ese tipo de cosas no sean necesarias esta extracción se llama persistent volume claims que básicamente lo que lo que le estás diciendo como un desarrollador es créame o sea pídeme al cluster un volumen con estas características ¿no? y en la documentación oficial podéis ver que la especificación puede llegar a ser bastante compleja puedes pedir por ejemplo el tipo de backend que utiliza como storage el tipo de acceso etcétera etcétera pero básicamente la idea o sea la abstracción es quiero que le pidas al cluster un volumen de estas características ¿no? y una vez que ya lo tienes si todo ha ido bien una vez que ya lo tienes lo puedes utilizar en en tu definición del pod como desarrollador en vez de decir el tipo que es el nombre que tiene simplemente le dices el utilízame este este tipo o sea este este específico claim ¿no? las cosas tienen que ser o sea primero tienes que hacer el crear el persistent volume claim que te dé ok ¿no? el cluster como diciendo si he conseguido un volumen para ti y luego utilizarlo en tu en tu pod eso desde el punto de vista de desarrollador pero como desde el punto de vista de la persona que o personas que manejan el cluster como creo estas definiciones de volúmenes que se pueden usar después ¿no? pues el básicamente toda esa información que un administrador sí sabe por ejemplo qué tipo de discos hay en la cloud que está utilizando cómo se llaman de qué tipo son todo eso lo sabe un administrador entonces lo puede definir ¿no? ¿cómo lo define? creando un objeto que se llama persistent volume ¿no? y básicamente persistent volume es una extracción de la parte de la parte de definir ese volumen ¿no? en este ejemplo que estamos viendo aquí en la slide ¿no? ha creado un objeto que se llama PV0001 le dice que tiene una capacidad de 10 gigas que esa capacidad es eso en metadata en realidad que luego va a utilizar para para hacer el match entre claims y volúmenes que existen y luego le dice el tipo ¿no? y esto se parece un poco a lo que hemos visto antes de cómo se utiliza en este caso un disco persistente de Google ¿no? lo mismo le tiene que decir el nombre entonces esto un administrador tiene que saberlo ¿no? un administrador que está administrando el cluster y la cloud de su empresa pues sabe qué tipo de discos hay cuáles va a dejar disponibles para que los use los desarrolladores en el cluster etcétera etcétera ¿no? puede haber o sea en realidad puede haber varios tipos ¿no? y como todo en Kubernetes como una de las cosas que comentábamos en la primera sesión creo que todo se puede etiquetar ¿no? todos los objetos se pueden etiquetar y está muy bien para luego primero que como administrador quiero saber qué tipo de volúmenes hay de qué tipo hay pues le voy a poner una etiqueta para que sea más fácil ¿no? y entonces puedo decir qué tipo de volúmenes existen de Persistent Volumes existen de tipo EBS por ejemplo ¿no? y entonces el tanto el administrador como los desarrolladores pueden rápidamente hacer hacer un query esto es totalmente arbitrario ¿no? entonces estos en general son reglas que se crean que crean los administradores y que probablemente tengan documentación interna para sus desarrolladores diciendo estas son las etiquetas que estamos utilizando para los volúmenes persistentes y por si pueden ser útiles ¿no? ¿cómo funciona? entonces eso es la manera estática que veremos otro tipo de método entonces el administrador crea esos volúmenes persistentes tantos como quiera o tantos como necesite le puede poner todas las etiquetas que quiera los tipos que quiera entonces cuando un desarrollador dice al cluster utilizando esa extracción que comentaba ¿no? pedir al cluster que te dé un volumen si si creas este objeto Persistent Volumes que pide que pide específicamente uno que tenga 10 gigas y que sea RedBright Once que quiere decir que solo un pod puede estar utilizando en ese momento entonces Kubernetes empezará a buscar un match ¿no? entre entre la el pool que haya de Persistent Volumes si no encuentras ninguno y si no y si no y si el cluster no no acepta que sea el bound dinámico fallará ¿no? entonces verás que tu Persistent Volume Claim ha fallado no tienes ese volumen no puedes usarlo y te tocará pues probablemente quejarte al equipo al equipo de operaciones ¿no? vamos a ver este vemos este ejemplo rápidamente sí, sí venga dale ups me está fallando decir mientras vas probando esto que hay tres tipos de acceso a volúmenes ¿no? eso el read write once que es siempre lo de once parece que solo puedes hacer una vez pero se refiere a solo puedes hacerlo en un pod o sea que quiere decir que no puedes si lo pones montas un haces un Persistent Volumes en un read write once en pods distintos te va a generar distintas requests read write many que sí que puedes hacer el mismo Persistent Volumes desde varios pods distintos y hacer la escritura de lectura y el read many que puedes hacer lo mismo pero solo de lectura o sea no escritor entonces si depende de la topología de tu aplicación y lo que quieras hacer pues tienes que ponerlo así ok en este caso es read write once aquí estamos como nos ponemos en los zapatos de zapatos expresión en español que guarrada venga espero que estén limpios vamos a poner los zapatos de alguien y vamos a del administrador y vamos a crear un un Persistent Volumes que luego lo pueden utilizar nuestro nuestro desarrolladores entonces en este caso estamos diciendo que nos cree uno que tenga capacidad de 10 gigas y le estamos pasando otro otro disco distinto que he creado previamente vamos a ver si lo tengo por aquí en la te vas a arruinar no no lo tenía como creación pero bueno hay un disco que se llama vamos a ver si cambias el crep ahí si es para que no aparezcan todas las cosas de la cuenta tenemos aquí otro disco que en este caso en vez de tener 20 gigas tiene 10 y vamos a crear un un Persistent Volumes utilizando eso es que los Persistent Volumes y los Persistent Volumes Claims es una relación de 1 a 1 o sea hay un claim se le exigna un volumen no puedes tener dos exactamente y además es bastante exigente o sea tiene que encontrar uno que haga un match perfecto bueno si pides uno de 5 y encuentras uno de 10 te lo da ¿eh? ¿sí? sí creo que sí bueno a decir que estas cosas también dependen un poco de la cloud de cómo está implementado bueno vamos a ver lo ha encontrado en ese momento o sea el Persistent Volumes la creación del Persistent Volumes fallaría si no encontrara el disco que le has indicado o sea que falla que no intenta buscarlo una vez que hayas hecho el claim borralo y ponelo de 20 a ver que tenga 20 para que veamos cómo se muere entiendo sí a menos que tengas todo dinámico te voy a creer no, no he quitado el dinámico para luego poder hacer no sé muy bien lo que quieres cada vez pero tú me lo vas a explicar edita venga puedes poner 20 gigas en vez de gigamiles pues no se ha quejado no se ha quejado ahora mismo se cree que este disco tiene 20 gigas cuando no es cierto vaja vaja google 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 los metadatos los metadatos que alguien le ponga un back vamos quiero vamos a quitar esto y vamos a hacerlo otra vez voy a ponerlo bien vaya a ser que al final no falle en algún momento pero vamos google podría hacer esto mejor porque efectivamente podría tener metadatos del tamaño del disco y fallar antes ¿quién necesita a Chaos Monkey cuando me tienes a mí? exactamente bueno ya hemos hecho ese persistent volume y ahora como desarrollador pues creo un persistent volume claim que le está diciendo básicamente encuéntrame algo de 10 gigas que sea red bright ones entonces como hemos dicho este objeto tenemos que crearlo antes de empezar a utilizarlo en nuestra descripción del pod vamos a ver por supuesto son exactos puedes hacer un get de pv o pvc sí como todos como todos los objetos se pueden utilizar se pueden kubectl te da un output más o menos relevante al tipo de objeto y en este caso una de las cosas que te dice es que el status es bound que quiere decir que ha encontrado un volumen un volumen persistente que hace match y ha hecho el bound y a partir de entonces ese volumen persistente estará asociado a este claim hasta que quite el claim ¿no? ves ahí también que es el volumen que habías creado antes el pv001 exactamente muy bien muy bien el como antes habíamos visto el ejemplo este de gc que habíamos visto que tenía 20 gigas que era porque utilizábamos el otro volumen vamos a intentar borrarlo y creo que tenía por aquí algún otro ejemplo si que bonito si estás preparado y todo que utiliza en vez de utilizar directamente el nombre del disco que tiene en google estoy diciendo que utilice este el claim que acabo de crear ¿no? entonces si hacemos esto oh ha fallado maldita sea todo eso estaba probado o sea que se está quejando de la que estás intentando cambiar la imagen eso es porque porque estaba todavía ya lo ha borrado ya debería funcionar por eso yo el otro día estaba utilizando el el cero el cero porque a veces tarda un poco sobre todo con volumen se va a tardar un poquito más que lo que hace es un gracefully shot bueno lo hemos creado entonces ya tenemos otra vez este pod y si ahora volvemos al pod y hacemos vemos que el disco tiene ahora 10 gigas porque en realidad está utilizando aunque lo esté montando en la misma zona está usando el nuevo disco que hemos creado en google en este caso de 10 gigas y por lo tanto la información que hubiera en el otro no está aquí o sea que listo venga que más que más que más todo esto método dinámico que pasa si esto esto es relativamente relativamente nuevo en kubernetes pero claro como no sé desde qué versión de kubernetes tiene tiene dinámicos pues no te sabría decir pero tiene que ser al menos la 9 diría ojo de buen cuero o la 8 lo mejor sí o sea como en beta a lo mejor antes pero yo creo que oficialmente no puede ser mucho más reciente bueno bueno esto es un sistema que es bastante útil sobre todo si estás en alguna cloud que puedes decirle que si no hay ningún si alguien hace un persistent volume claim y no hay ningún persistent volume que lo matche que se cree uno que cree uno dinámicamente en la cloud entonces tú como administrador del clase puedes decir no quiero estar pendiente de tener que crear esto todo el rato voy a poner voy a dejar que la gente en cierta cuenta cree los discos que sean necesarios para su aplicación y entonces también es muy útil para para el desde el punto de vista del desarrollador que 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 no tienes que pensar en si voy a encontrar sitio no voy a encontrar sitio sino que cada vez que hago un persistent volume me va a crear me crea un volumen tiene el problema asociado que si luego no limpio adecuadamente puedo estar se pueden estar creando discos en la cloud que no son que no son gastan los dineritos exactamente entonces hay que tener cuidado y y limpiar después ¿no? pero básicamente lo que lo que de lo que se trata es que yo como administrador he dicho si nadie si voy a poner una un tipo de disco por defecto ¿no? un storage class que se llama es otro otro objeto en Kubernetes que se llama storage class que puedo definir distintos storage class en mi cluster y puedo definir que una es por defecto ¿no? y cuando hago hago eso ¿no? primero bueno tengo que arrancar mi mi cluster de Kubernetes de una manera específica para que eso sea admitido y luego tengo que crear un storage class que sea por defecto ¿no? cuando te creas un cluster en Google por defecto esas dos cosas ya vienen ya está por defecto que tenga que esa opción de la API está activada y que hay un storage class yo lo he quitado para que el otro ejemplo funcionara pero ahora vamos a intentar esto no lo he probado o sea que puede fallar estrepitosamente que bonito puedes crear puedes crear también storage class y asociarlos a persistent volumes eso no sé si lo hemos tocado pero si quieres utilizarlo así de todas maneras y siempre decir un storage class porque es persistent volumes que sean yo que sé de SSD y otros de no sé qué sí exactamente se puede utilizar para eso exactamente o sea como administrador del cluster tú puedes definir distintos storage class que sean para distintos tipos de volúmenes y como desarrollador tú puedes decidir que en tu persistent volume claim especificar un storage class es decir yo quiero específicamente que sea un disco en Google o quiero que sea un disco en FS puedes definir según lo que hay en tu cluster y aquí ya está depende del administrador si quiere hacerlo si se fía del desarrollador y quiere hacerlo dinámico o si no se fía y no darles nada ni la hora vamos a quitar primero esto vamos a quitar el bot por el system volume claim vamos a quitar el también estamos aquí bueno está en ello nos ponemos no porque has quitado el bot muy buena eso es una cosa nueva antes sí que se podía hacer pero la han cambiado que tiene bastante sentido que no te lo permite borrar si no has borrado el bot si esto lo hacéis en versiones antiguas te lo permite borrar que es un poco annoying porque te borra todos los datos bueno vamos a esperar a que a que mientras tanto vamos a hacer el storage class que en algún momento estoy enfadando al cluster terminating bueno storage class tenemos un storage class que lo llaman standard y tiene esta definición que básicamente es una definición estándar de Kubernetes para decirle qué tipo de disco qué tipo de 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 provisioner que son plugins que se han creado que en general los han creado la cloud para que para que tenga acceso en Kubernetes y entonces sí quiero decir que este precisamente este este storage class y no otro sea el que sea por defecto tengo que añadir una notación que me la he apuntado aquí para hacer copy and paste y y vamos a añadirlo esto de verdad no lo he probado o sea que entonces esto lo que hace es que esta storage class ahora sea la la default que quiere decir que si creas un PVC sin especificar la storage class pues se asigna a esta a esta storage class correcto correcto vamos a ver si no dos veces no le pongo con una ya te oye vamos a ver si no se queja demasiado parece que no se ha quejado por ahora que hace un get storage class muy bien muy bien ha funcionado y ahora vamos a a ver si el pod ya murió el pod murió vamos a quitar entonces el PVC ya no lo he encontrado ya lo ha borrado y vamos a quitar el PV que a lo mejor también lo ha borrado ya también perfecto entonces vamos a hacer ahora mismo si hacemos en nuestro cluster que nos dé los persistent volume no hay ninguno entonces en teoría debería si hacemos vamos a acordarnos de como habíamos hecho el PVC que le habíamos pedido cualquier cosa de 10 gigas en read write once ¿no? entonces ¿qué pasa si lo creamos ahora? ahora tenemos una clase un storage class por defecto entonces Google el plugin de Google el provisioning de Google lo que va a hacer es crearnos el disco por defecto el disco en Google nos va a crear un disco nuevo no va a usar ni ara-data ni pv ara va a crear uno nuevo ¿no? pues sí tenías razón no lo he dicho ahora ha creado un volumen un disco nuevo ¿no? en Google que estará ya en nuestra cuenta de Google y lo dicho hay que tener cuidado porque será por ejemplo si borro el cluster directamente sin borrar antes si borro el pvc ¿me borrará el disco? no tampoco ¿no? si borras el pvc no no claro pero diría que no 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 claro evidentemente entonces hay que tener mucho cuidado de eso de que ese sistema es muy cómodo para los desarrolladores pero que puede llegar crear muchísimos discos que al final no se usan sobre todo gente haciendo pruebas que crea este tipo de cosas y luego no las borra no señalo a nadie no señalo a nadie pero me parece que dentro del spec de pvc le podéis poner algo de si lo borra que lo borra no sé o sea del el clean and mod no estaría guay si pudieras ponerlo pero tengo un momento al terminar enséñanos el haz un pv para que veamos que sí que no es una cosa mágica sino que es que crea un 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 es el reclaim policy del it si borras un un pv no un pvc entonces sí tienes razón perfecto venga sigamos ya está todo o sea eso era todo lo que tenía para hoy ya está esto es todo lo que tenía para hoy esto es todo lo que teníamos bueno decir una cosa que hay una esto lo que hemos estado usado que es un un dinámicamente para crearlo obviamente se explicó para google esto se hace a través de un un provisional un persistent volume provision que totalmente puedes escribir el tuyo estoy intentando estoy intentando quitar el dejar de compartir y no puedo no dejes de compartir queremos ver todo lo que tienes en tu ordenador exactamente o sea déjalo estar zoom venga lo dejo estar porque ahora es un poco ocere pero bueno aparte de estas cosas lo que os comentaba que eso que que podéis encontrar bastantes bastantes o sea que porque estés en google no tienes que usar eso puedes utilizar el de clusterfes o puedes pero ahí lo tienes que poner tu propio provisioner bueno el administrador dentro de tu cluster para que pueda soportar otro tipo de volúmenes de nfs de entonces también si os apetece mucho puedes escribir vuestro propio provisioner ¿vale? ¿y qué más? yo creo que de volúmenes ya ya hemos hecho bastante ¿no? sí como introducción luego evidentemente todo sí para es un mundo es un mundo es un mundo vale pues venga pues las siguientes sesiones ya iremos profundizando en más temas hemos hablado de distintos morfologías de bots también nos queda el tema de ARBAC bastantes cosillas si hay alguno que os interesa más que otro ponernos un comentario en el canal y no os olvidéis de suscribiros venga ahora venga chao chao hasta luego hasta luego